Y para que veáis como efectivamente toda la mierda y toda la controversia y todos los palos que se den nosotros es lo que más llama la atención. Por cierto, ayer uno de mis vídeos más vistos fue el de Camavinga y de Shams por unas declaraciones de Camavinga. Para que veáis que el interés genuino y original y real de la gente está en la controversia y en la polémica, ¿vale? Pero como hasta cierto punto el fútbol es también parte de esto y de las sensaciones y las emociones y la pasión y todo este tipo de cosas, lo cierto es que os he traído precisamente unas declaraciones de alguien que yo sé que no os gusta mucho, pero que ayer estuvo sembrado precisamente con lo que dijo del FC Barcelona. Porque que Iturralde González llegue, sí, sí, el mismísimo Iturralde González, llegue a darle un palo, un estacazo espectacular al FC Barcelona, es lógicamente un momento que teníamos de hecho que recoger, ¿vale? Porque es una cosa que no va a ocurrir habitualmente y yo creo que viene un poco precisamente al hecho al respecto y obviamente les está sentando como el culo, ¿vale? Que por cierto ya le dieron un buen palo a J. Jordi precisamente por ir desobrado con el tema de Nico Williams, ¿vale? Bueno, pues Iturralde dijo esto exactamente y además es que está súper bien. Decía, los que van desobrados son los que quieren a un jugador y no tienen ni para pagar al utillero. Al final vamos a fichar nosotros a la mini y esto lo dijo en la cadena SER. Porque lógicamente Iturralde como buen Bilbaíno, como dice aquí, para ser un jugador top tiene que rendir 50 de 50 partidos en 30 y ahora mismo no lo hace, se refiere a la mini Yamal, o sea que doble palo. Ya no solo por el fichaje de Nico Williams, sino por el tema de la mini Yamal también. A ver, lógicamente, como cualquier Bilbaíno y como cualquier jugador de otro equipo, o mejor dicho, como cualquier afición de otro equipo que ves que un grande precisamente llega a tocar las pelotas a tu casa con un jugador que obviamente quieren fichar, pero al que no sé si van a poder fichar lo primero y segundo, pertenece a otro club, o sea que ya solamente por respeto no deberías estar tocando las pelotas a un jugador que lo está haciendo tremendamente bien con la selección, pero que lo ha hecho muy bien con el Athletic de Bilbao. Sin embargo, esta gente, como veis, funcionan y campan a sus anchas. Y vienen a decir que nos vamos a quedar con Nico Williams, que está deseando venir, que no sé qué. Y el otro día Nico Williams, efectivamente la celebración de la selección con el gol que marcó con la selección, se quita la camiseta y que a quien se la da a un aficionado del Athletic de Bilbao. Porque sabe bien cuáles son sus colores y obviamente no es un chaval irrespetuoso. Quizá quiera mejorar en su carrera y en su vida, pero lógicamente no le va a faltar al club que en definitiva le ha dado esa posibilidad de ser futbolista. Pero como el Barcelona funciona a su aire y sin respeto por nadie, pues a final este tipo de cosas pasan. Ese es el problema, que este iturral te tiene que dar un guantazo bien dado.